Muchas gracias Karen. Vamos a hablar hoy de la depresión. Yo le llamo y le decía al doctor que estas son unas enfermedades del alma. Hoy vamos a platicar, está con nosotros el doctor Roberto Toledo, que es médico del laboratorio Natural Herbal. Y bueno, este tema del que creo que es un tema del que deberíamos de darle mucho más espacio en los medios de comunicación. Porque bueno, antes yo le decía a Aiden en algún momento que ni siquiera los problemas de la depresión no se consideraban una enfermedad. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Un placer para mí poder estar aquí siempre compartiendo con la población información acerca de diversos temas de salud y cómo ser manejado desde la parte de la medicina alternativa. ¿Cómo podemos entender la depresión? Bueno, la depresión. La depresión es una enfermedad que viene a afectarnos el estado de ánimo. Generalmente comienza con síntomas tan sutiles que muchas veces comienza de manera inadvertida y nos damos cuenta que ya la tenemos hasta que ya estamos en una situación un poco más grave. Deberíamos de darle atención, deberíamos de prestarle atención si un familiar o nosotros estamos padeciendo de depresión. Así es. Afortunadamente hoy como estamos en la era de la información es más fácil tomar un teléfono inteligente y comenzar a leer, ¿verdad? Hay mucho acceso a la información, entonces es más fácil que las personas lean del tema, conozcan del tema. Y esto es lo que ha provocado que la tasa de depresión en cuanto a prevalencia haya incrementado. Es decir, ahora se diagnostica más la depresión y no es porque ahora tengamos más depresión que antes, sino porque ahora se diagnostica más. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez tenemos un familiar, ya lo miramos, que no está comportándose de manera igual y debido a la información que nosotros hemos consumido, hemos adquirido por los diversos medios digitales, nosotros podemos decirle, oye, mira, parece que estás teniendo problemas de depresión, porque yo vi en Facebook que los síntomas eran esos que estás teniendo. Y hablando de los síntomas, ¿cómo podemos identificar a una persona que está con un episodio de depresión o que padece de depresión? Sí, así como está la imagen ahí en pantalla, uno de los primeros síntomas de la depresión es ese agotamiento. Vamos al trabajo y como sin ganas de ir a trabajar, cansado, fatigado, a pesar de haber tenido una noche de ocho horas de sueño. También los trastornos del estado del ánimo, ganas de llorar, tristeza. No hay motivación, tengo entendido, para hacer absolutamente nada. No, 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 hay un desgano, un desánimo completo por hacer las diferentes actividades que normalmente uno realiza en el día. Sí. También puede presentarse con, el primer síntoma es el insomnio. La mayoría de los casos, un 85% de los casos se presenta con insomnio. La persona comienza a padecer de insomnio y a partir de ahí comienzan a agregarse los demás síntomas de la depresión, que son estos de los que estábamos hablando. La persona no tiene deseo de hacer nada, no quiere ir a trabajar, se siente cansada, no desea relacionarse con los demás, no desea interactuar con las demás personas. Entonces, estos son síntomas de la depresión. Ya bueno, ya después vienen los episodios de llorar, ¿verdad? Llorar, tristeza profunda y en los casos más extremos, pues hasta los intentos de suicidio. Ahora, ¿cómo lo tratamos? Hay terapias, hay un tema también, me imagino, de... Antes quiero decirle a nuestros televidentes, vamos a ponerle el teléfono en pantalla por si quieren hacer alguna consulta. Aquí con gusto el doctor va a responder sus inquietudes. Entonces, ¿qué recomiendan desde la medicina? ¿Hay un tratamiento? ¿Se deben hacer terapias? ¿Ustedes desde el laboratorio Natural Herbal tienen alguna propuesta concreta y precisa que podamos mencionar? Sí, nosotros, como siempre hemos venido diciendo, nosotros brindamos el servicio de las jornadas médicas, que son gratuitas. Nosotros las brindamos en varios departamentos de todo el país. Por ejemplo, el día de hoy estábamos haciendo jornadas aquí en Managua y en León. Yo mañana voy para un lugar que se llama El Ayote, queda allá en Chontales. Bueno, queda por ahí. Entonces, desde la parte de la jornada médica, que es gratuita, nosotros hemos diagnosticado muchos casos de depresión y los hemos manejado. Porque el equipo de médicos del laboratorio Natural Herbal sí contamos con la facilidad para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, gracias a que tenemos también tablas de screening o score diagnósticos que nos ayudan a evaluar mejor el caso de que si se trata de una depresión leve, una depresión moderada o una depresión severa. En el caso de la depresión severa siempre es bueno interconsultarlo con otros especialistas, porque son casos multidisciplinarios, de manejo multidisciplinario. ¿Puede ocurrir un desequilibrio en el organismo para que esta condición se presente en las personas? Sí, sobre todo cuando hay desequilibrio en cuanto a inestabilidad. Puede ser inestabilidad laboral, puede ser inestabilidad en alguna relación sentimental, puede ser inestabilidad familiar. Estas cuestiones pueden hacer caer a un individuo en un episodio de depresión. Ok. Siempre teniendo en cuenta que cada persona tiene sus propios mecanismos de afrontamiento del estrés. Entonces lo que a una persona le provoca depresión puede que a otra no. O lo que a mí no me provoca depresión, a otra persona puede que se lo provoque. Como hoy en día vivimos tanto bajo tanto estrés por toda la situación de vida actual, entonces muchas personas caen en depresión producto del estrés. Bueno, le vamos a agitar los teléfonos en pantalla por si tienen alguna consulta. ¿Qué propuestas terapéuticas ustedes tienen, doctor, desde Natural Herbal? Sí, nosotros desde la parte del manejo con fitofármacos, nosotros tenemos tres productos que utilizamos para el tratamiento de la depresión. Ok. Sobre todo en los casos de depresión leve y moderada. Uno de nuestros productos es el nervio estrés en cápsulas. Nervio estrés en cápsulas contiene cuatro componentes, ese que tenemos ahí en pantalla. Contiene cuatro componentes, flor de tilo, valeriana, pasiflora y hierba de San Juan o hipérico, como se conoce más comúnmente la hierba de San Juan. ¿Cuál es el objetivo de estos cuatro componentes? Es controlar la ansiedad, producir un efecto sedante, sobre todo para que la persona pueda descansar bien en las noches y mejorar el estado de ánimo a través de la inhibición de la enzima que se llama monoaminoxidasa, que es a nivel de la cual actúa la hierba de San Juan. ¿Relaja? Relaja. Relaja, ayuda a quitar la ansiedad, ayuda a provocar sueño y mejora el estado de ánimo. Esos son los efectos del nervio estrés. ¿Cuál es la dosis que nosotros sugerimos? Dos cápsulas, una hora antes de acostarse. En el caso, y bueno, y varía el caso, si son depresiones ya moderadas, entonces utilizamos una dosis extra en el transcurso del día, iniciando el día principalmente, para mejorar los niveles de serotonina, que es el neurotransmisor que nos hace sentir felices, contentos. Excelente. ¿Tienen otra propuesta? Sí. Por favor. Entonces, combinamos el nervio estrés con las cápsulas de cerebral. ¿Por qué? Porque la persona que tiene depresión, generalmente se siente fatigada, se siente con un episodio de fatiga mental, se siente cansada. Entonces, el cerebral, que es un oxigenador cerebral y es un energizante, lo utilizamos a dosis de dos cápsulas diario después del desayuno, para que la persona se sienta más, como con más fuerza de iniciar el día. Ok. ¿Ya? Y agregado a esto, también utilizamos las gotas de siete azahares. El siete azahares tiene un reconocido efecto para tratar los episodios nerviosos, sobre todo la ansiedad. El siete azahares lo indicamos diez gotas en la hora después de la cena. Ahora, estos productos que me ha mencionado, ¿pueden ser, se complementan? ¿Complementan? ¿Puedo tomar más de uno o los tres, inclusive? Se complementan. Ok. Se complementan en dependencia del caso. Si estamos hablando de una depresión moderada que cursa con estos síntomas de insomnio, ansiedad, trastorno del estado de ánimo y que la persona no tiene deseo de ir a trabajar, no tiene deseo de iniciar su día, entonces nosotros hacemos esta combinación. El nervio estrés, dos cápsulas diario, una hora antes de acostarse. Las gotas de siete azahares, diez gotas en una taza con agua a las ocho de la noche. Y el cerebral en cápsula, dos cápsulas diario después de desayunar. Doctor, ya para ir finalizando, ¿cómo aparecen ustedes en redes sociales? En redes sociales nosotros aparecemos en Facebook como Natural Herbal Nicaragua. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde la mayoría de todas estas entrevistas están ahí y se puede aprovechar y mirar los videos y adquirir el conocimiento que está ahí. Y también aparecemos en Instagram, igualmente como Natural Herbal Nicaragua. Solo para recordarle a nuestros amigos televidentes, ¿dónde van a estar ustedes con su jornada médica? Bueno, yo voy a estar mañana en El Ayote, vamos a estar en León y vamos a estar en Managua. En esos tres lugares vamos a estar mañana. Y igualmente, siempre invitando a la población de que si desea conocer acerca de dónde será la próxima jornada médica, pueden llamar a los números de nuestro laboratorio o pueden contactarnos por las redes sociales, por la fanpage, enviarnos un mensaje vía inbox y con gusto se le va a atender su llamada o su consulta sobre algún problema de salud que tenga. Muchas gracias, doctor Toledo, por acompañarnos en esta oportunidad. Nosotros nos separamos un instante. Ya venimos, ya está lista la paella. Ya venimos.